Bueno, pues nosotros somos Suizo Granum, mi nombre artístico es J. Marqués, Juanjo Marqués me llamo y yo soy salud. Su leve, este es DJ Kaplan y Simone, el es el productor, Simone, DJ y los dos en sí. Yo, Ciudad Real está conmigo, dejo de ser pago un cabrón con mi botillo, si quieres puedes cuestionarte mi rap soberano. Están en Jue bailando el ritmo de los Real Star Paris, ojo por ojo no, beso por beso gris, dejo por rojo tantos muertos como el gris. Y es que ni vencedores ni vencidos, mis malos humos verdes, verdes mis fringues, sé que tú tienes más que el año en un tejado inglés. Y una vez fuerte como la playa imposible, es que tira en mi globo pero nunca lo resistes. Un saludo para la explosión local y para toda la gente que no venía. Muchas gracias.